Desde este martes 2 y hasta el jueves 4 de octubre en las instalaciones de la Universidad de La Paz, ubicada en la finca Santa Lucía, los estudiantes de este centro universitario podrán postularse como beneficiarios del programa Jóvenes en Acción, iniciativa del Gobierno Nacional que le brinda a la población en condición de vulnerabilidad, incentivos económicos durante el semestre académico. Nuestra población que puede acceder a esto es la población que pertenezca a la estrategia Unidos, que sean familias unidas, que sean familias desplazadas y que sean cisbenizados hasta 51.34 es el puntaje. Los interesados en postularse deben tener en cuenta los siguientes requisitos. Primero que todo son los estudiantes que actualmente estén matriculados en la universidad, en este caso en la Unipaz, y deben estar estudiando desde el primer semestre hasta el cuarto semestre. Igualmente tienen que tener una edad entre los 16 hasta los 24 años de edad. La atención de los funcionarios de Prosperidad Social a los estudiantes es desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde en el auditorio del edificio de la Biblioteca de la Unipaz. Aquí en la regional Magdalena Medio habilitamos nuestro punto de recepción para aquellos estudiantes, por lo menos que estudian en la noche y no puedan asistir a la universidad en el día, pueden dirigirse aquí a la regional y aquí con mucho gusto le hacemos las preinscripciones. El próximo turno para esta convocatoria será para los estudiantes de la UIS el 9 y 10 de octubre. En la actualidad, 1.200 estudiantes del SENA, Unipaz y la UIS se benefician de estos subsidios.